¿Qué es el desempeño de los jugadores? Y le voy al corre a morir. Venimos del pueblo de Jicotenca a apoyar al corre, aquí está nuestro boleto. Un pueblo aquí cercano y nos toca verlo por el cable y hoy nos dejamos venir. Unas felicitaciones porque va de superligo. Va bien, pero no da mucho que sea un espectáculo, pero los números lo dicen por sí solo. En primer lugar, no cualquiera da idea de que está tan competida la de este torneo, que está muy competido. Pues sí, un regular, no son los resultados que esperábamos. En ocasiones hemos tenido la oportunidad de ganar y no se ha dado el resultado que nosotros queremos. Bueno, pues lo he visto bien, o sea, pues arriba en la delantera ya se ha visto Nulce, que va a tratar de pelear en el liderato. Y Edu, Edu ya ha funcionado mejor, ya como la temporada pasada, antepasada, que no lo queríamos la raza, ¿verdad? Porque no daba lo que dio con la piedad. Excelentemente bien. Sí. Depende de la forma como sepan sobrevivar. ¡Gracias!